Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Ya profesor, a qué rato vamos a poder salir Entonces, díganme qué necesitan ustedes Necesitamos que ya nos deje ir, ya es tarde, ya hicimos todo el examen Ah, ya acabaron su examen Bueno, yo ya lo acabé Tú ya lo acabaste, Ale Y yo también, y yo también Y también lo acabó Nick, ay Nick tan guapo Ah, bueno, ya, ya, ya que lo acabaron todos, entréguenme sus exámenes y se pueden ir Pero profesor, una pregunta, si usted ha dejado 10 preguntas en este examen Y uno le responde 8, ¿cuánto saca? Eh, un 0 ¿Por qué? Si solamente son dos respuestas que no he respondido Hola Morita eres una bobita, ¿por qué no respondes todo? Pero si he respondido todo, era una pregunta nada más Saca 0, ya, saca 0 Pero si ni siquiera sabe si yo he respondido o no, ¿de qué está hablando usted? Eh, profesor, por favor, exijo que le saque la máxima nota a ella ¿Cierto? Ah, sí, dile algo, por favor, ese profesor suplente tonto No, no puede, porque yo soy el profesor y yo soy el que mando ¡Ay, amorita! No, tú cállate Ah, bueno, ya me callo Porque tú no me estás ayudando, tenías que decirle al profesor que me ayude O sea, yo no, no es que no haya hecho el examen, lo hice completo Pero estaba preguntando y él es el que se comporta mal, ese tonto profesor ¿Y tú qué me ves? ¿Qué? ¿Qué me ves o qué? Ah, la cara que se te estira Ah, ¿qué? ¿Quieres pelea? ¿No? ¿Quieres pelea? Ah, espera, espera Eh, no, no quiero pelea Pues bueno, entonces ve y siéntate porque no te quiero pegar Morita, por favor, dile algo, no, no, no quiero sentirme aquí golpeado, por favor ¡Hala! Increíble, increíble, pero cierto Bueno, bueno, ya no, ya, para que no peleen Profesor, todo mi examen, ahí está, ahí le di mi examen Ahí está, ahí el examen de Nick Nick, su examen, sí, también, aquí lo tengo, dame Aquí se lo dejó Ahí está, ahí se lo dejó, ahí se lo dejó Ahí se lo dejó, ahí me lo dejó, eso, eso, muy bien dicho, Morita Ok ¿Qué? Perdón, perdón, se me sale la risa El profesor es un poco tonto, la verdad, Morita Es un poco tonto, sí, pienso mucho eso Pero bueno, ya, profesor, ¿ya nos podemos ir? Sí, sí se pueden ir Ok Nick, tú sal primero Nick, chao, vete ¿Pero por qué? ¿Pero por qué salgo primero? No sé, te estoy diciendo al profe que salgas, debe ser por algo Bueno, hasta luego, chicos Chao Oye, Ale, vámonos ya Ale, nos vamos ya Ya, ahorita los veo Ya, chao, ahorita voy, ahorita voy, Nick Ya, ya nos vamos, Ale A ver, Morita, ¿qué pasó? Que si ya nos vamos, ¿por qué te vas a quedar? Eh, no, Morita, es que la verdad yo no puedo porque tengo que entregarle un trabajo que me faltó el profesor Es cierto, tiene que entregarme un trabajo Pero, 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 entonces, ¿cómo me voy a ir sola? Me voy con el, con Nick Y si me voy con Nick, me va a dar mucho Sí, te tendrás que ir con Nick, la verdad Pero, 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 pero ¿Pero qué? Es que, es que, es que está tan, está tan bonito que me voy a quedar ¿Cómo que bonito? A ver, a ver, ¿cómo que bonito? Pues sí, está bonito Y me voy a quedar ahí toda tonta viéndolo Morita Ah, ¿qué pasó? ¿Talers o qué? Me acompañas a mi casa Claro que te acompaño, vamos Y tú, Ale, quédate ahí Ale, te vas a estar Morita, ¿qué, que Nick va a ser que yo le pegué? No, tú quédate ahí ya Yo luego te aviso cualquier cosa, ¿va? Te envío un mensaje más tarde Bueno, pero me avisas Te aviso, bye Adiós, Ale, te quiero Vamos, vamos, vamos Chao, profe Chao, profe, chao, morita Bueno Profesor, está bien tonto, de verdad Necesito otro profesor Usted es muy ineficiente Morita, vámonos, morita Ese profesor está bien ineficiente Es como que se despide de él solo ¿Puedes creerlo? Ya, ahí está No, pero, ¿te dijo algo? Está tan solo que se despide de él solo Muy triste ¿Qué pasó? Ah, pero no le digas eso Pero, es que tengo que decirte algo a ti ¿Qué tienes que decirme? Te gustaría Primero que tú crees Son las cuatro y media de la noche Pero si está de día Es de la tarde Ah, de la tarde Perdón Bueno, cuatro y media de la noche Tampoco existe, ¿sabes? Y es de la madrugada ¿Madrugada? Tú lo has dicho No, es noche ¿Qué estás haciendo? Ay, súper fuerza Lo rompiste Ya, 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 ya No, yo no tengo poderes ¿Cómo es que tienes súper fuerza? Yo no tengo poderes No, 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 no Yo no tengo súper fuerza No has visto nada ¿Y de qué fue eso entonces? Ya que no has visto nada Morita Ah, es que quería decirte algo ¿Qué querías decirme? A ver Mmm, ¿te gustaría salir a almorzar conmigo? ¿Qué? Si me gustaría almorzar ¿Hoy día? ¿Salir tú y yo? Sí, ya Te invito a comer ya ¿Quieres? Ah, pues 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 Claro O sea, termino de hacer la tarea Y vienes por mí a mi casa ¿Y nos vamos? ¿A una cita? Sí, a una cita ¿Quieres? Pero Sí, sí quiero Sí, obvio Sí, pero No va a estar esa mejor amiga tuya Que tanto decías No, ni la he visto Ay Déjate Porque ¿Cómo rompes esas cosas tan fuertes? ¿Qué tienes? No, no has visto nada No has visto nada Ay, perdón, perdón ¿Por qué me pegan? Me voy a poner a llorar Porque me acabas de pegar No, no, no No, no No vas a llorar No vas a llorar, no Ok, no voy a llorar Porque lo dices tú, ¿verdad? Sí, porque lo digo yo Oye, ¿y cuándo voy a conocer A esa Tu mejor amiga? Es que primero Tengo que verla yo Porque Pues no la he visto Dice que me está buscando Y no la he visto Hmm Pero Ale ya la conoció En su video, ¿verdad? Y Ale, Ale ya Es que Ale Eso es lo que me dijo Que Ale ya la había conocido Hmm Voy a ver a A ver A qué me estoy enfrentando Este, sí Entonces Me voy a mi casa No, nada, nada Tú no escuchaste nada Me voy a mi casa Y luego vienes por mí Para irnos a la cita, ¿ok? Sí, sí, sí Efectivamente Ok, listo Chao Chao, Nick Adiós Ay Estoy esperando a que llegue Nick Porque ya estoy lista ¿Ustedes a dónde creen que me lleve? Me voy a llevar a una cita Así que Debe estar súper Miren mi muñequito Este es mi favorito Este es el unicornio Mi muñequito unicornio Tocó a la puerta Ceramic Qué nervios ¿Quién es? Abre ¡Ey, Nick! ¡Hola! Mira, para ti ¿Qué para mí? Ey, pero si esto lo sacaste De mi casa ¿Qué estás haciendo? No, 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 no No le saco de ningún Mira, ahí está A ver ¿Dónde? Mira un avión Mira un avión Mira un avión ¿Un avión? ¿De qué? ¿Cómo, para ti? Pero de qué Una flor para otra flor Increíble Estás sacando las flores De mi casa ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que no me doy cuenta? No, 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 no Mira otro avión Mira otro avión Mira otro avión A ver otro avión ¿Otro avión? ¿Dónde? 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 No, no hay nada No hay nada Pero, pero ¿qué estás? Mira, toma Ahorita sí Esta flor es original Toma Acabas de romper La florecita Que estaba aquí No, no Y la otra estaba aquí Nick, no seas tramposo No, no, no Aquí no hay nada Bueno, la pongo Ay, eres un tramposo ¿Qué estás haciendo? Así es donde ¿Cómo quieres empezar Nuestra cita? Ah, es cierto Que tenemos una cita ¿Cómo que es cierto? ¿Cómo que? O sea O sea, vienes a mi casa Y no te acuerdas ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué te está pasando? ¡Ey! Salió Está lloviendo Es Salió el sol No, si no salió el sol Ah, bueno Cuerpo bronceado Y sus amigas No me acuerdo En mi pueblo Cantamos eso ¿En tu pueblo? ¿De qué pueblo eres? Tomando sangre ¿Por qué estás volando? ¿Sangre? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Nada 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 No he dicho nada A ver Es un poco extraño Que la cita Donde vamos a tenerla Es al lado de tu casa Pues ¿Qué quieres que haga? El restaurante de mi pueblo Está acá al lado Y además está roto ¿Qué pasa ahí? Está roto Ah, mira ¿Qué estás haciendo? Nada Nada ¿Por qué volaste? No, no Son cosas que no debes de saber Morita ¿De qué estás hablando? Son cosas No entiendo nada Mejor ven, entra Vamos, a ver ¿Qué tiene sorpresa para mi? Cuéntame ¿Cuál es la sorpresa para mi? Señor chef Dame lo mejor que tengas ¿Qué nos va a dar señor chef? Cada vez que le queda menos aparatos ¿Qué quiere? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué le ve a ustedes? No sé Me ha traído de cita aquí Así que usted Tú pide por mí Ah, Nick Nick te llamas ¿Cierto? Sí, sí, sí Yo me llamo Nick Pero chef Acuérdate lo que te había dicho Ah, ahora No me acuerdo La verdad ¿Qué era Nick? ¿Qué era? Es el pollo Bonita ¿Qué pasó? Pollo Estaba escuchando el pollo Me siento allá Pero ya te veo aquí para nuestra cita Por favor Y conversemos de la vida ¿Qué pasó? Chef Ya nos da qué Ya les doy su pollo Espérenme Ok Ya Nick Ven para aquí conmigo Amorita Siéntate aquí A ver Espera, espera Me siento acá al lado tuyo Espera, espera Quiero un asiento Eso Ey, una Creeper Cola aquí abajo Ey, mi Creeper Cola Ey, la agárrate tú Toma, toma Mi Creeper Cola Oye, este es para ti Te regalo una para ti y una para mí Oye, este lugar a donde me has traído está muy bonito Está muy grande Es que solamente quiero traerte lugares muy bonitos porque tú eres muy bonita ¿En serio? ¿Piensas eso? Es que no lo pienso Lo eres Ah, ¿por qué eres tan lindo? Toma, para ti Ay, gracias ¿Por qué eres tan lindo por dos? Ay, lo agarras de tú Ah, Morita, cógelo Agárralo Pero estoy tratando de agárralo Tíralo de otra manera Ya, ya, ya Ahí está Allá Entonces Te decía que eres muy linda Y te han dicho algo, Morita, que tus ojos son ¿Sabes qué? Tú eres lindo ¡Me voy! ¡Corre, corre, corre, Morita! ¡Corre!